Tras unas horas después de la caída de una avioneta sobre un supermercado en Temisco, en el estado de Morelos, se reportó el fallecimiento de tres personas y cuatro heridos, de acuerdo a lo dado a conocer por la Comisión Estatal de Seguridad. De manera inmediata, elementos de la CEPM arribaron a la avenida Marcelino García Barragán, encontrándose una aeronave modelo King Air con matrícula N-426M, la cual impactara sobre una tienda de autoservicio de la mencionada colonia, hizo de conocimiento público el gobierno estatal mediante un comunicado. Fue alrededor de la una y media de la tarde de este lunes cuando se reportó la caída de una aeronave en las instalaciones de un supermercado localizado en la colonia azteca, en el municipio de Temisco, Morelos, lo que provocó la rápida movilización de los cuerpos de seguridad y emergencias médicas. Tras este percance, se informa del deceso de tres personas que viajaban en la aeronave así como cuatro lesionados, quienes fueron trasladados a diferentes mosocomios para su valoración y atención correspondiente, detallaron las autoridades locales. A través de sus redes sociales oficiales, el gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, dio a conocer que personal de emergencias ya se habían movilizado para dar atención a las personas que lo requirieran. Luego del siniestro que dejó, por lo menos, tres personas sin vida, arribaron al lugar elementos de la Cruz Roja, Protección Civil y Comisión Estatal de Seguridad, quienes brindaron los primeros auxilios a los heridos, al tiempo que contabilizaron los decesos. Personal de Protección Civil y Cuerpos de Emergencia ya se encuentran auxiliando a personas que resultaron heridas tras el accidente de una avioneta en un centro comercial de Temisco, informó Blanco Bravo. Hasta el momento, no se tiene conocimiento sobre las causas del desplome de la avioneta, así como tampoco se conocen los nombres de las personas que la tripulaban al momento de sufrir el accidente. En tanto, tampoco se ha logrado el reconocimiento del vuelo por parte de las escuelas de aviación localizadas cerca del aeropuerto Mariano Matamoros, en Temisco, aunque, de acuerdo a algunos reportes, la aeronave presuntamente habría salido desde Acapulco, Guerrero.